¿Qué pasaría si hubiera una aplicación que pudiera medir el amor de alguien por ti? Bienvenido a Love Alarm, la aplicación que cambia la vida de todos. Yo-Yo, Je-Jae-Jong y Suno forman un triángulo amoroso complicado cuando la aplicación Love Alarm llega a sus vidas. Yo-Yo se convierte en víctima de Love Alarm cuando sucede algo inesperado. Love Alarm pone a prueba la amistad, el amor y la lealtad entre los personajes. ¿A quién elegirá Yo-Yo? ¿Podrá Love Alarm medir realmente el amor? Descubre la respuesta en la Alarma de Amor. Mira Love Alarm, completa en línea y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¿Estarías dispuesto a usar la Love Alarm en tu propia vida?